Lleva más de una década en un profundo sueño. Ahora, aquella inolvidable leyenda que fue creada por los dioses regresa una vez más para mostrar la otra cara de las gamberradas. ¡Loki! ¡Encuentra la máscara! Les presentamos... ¿Quieres un bebé feliz? La última generación de gamberradas. ¡Mami! Has dicho mami. ¿Sabes decir, papá? Madre. ¿Qué tal te va con Alvin? ¡Está rebotando por las paredes! Soy Loki, el dios de los gamberros. ¡Dame mi máscara! Se la comió mi perro. ¡Shh! ¡Oh! ¡Oh! ¡Bebé! Este verano... ¿Qué pasa? Una máscara para todas las tallas. Jamie Kennedy. Cariño, ha llegado la hora de cambiar de coche. Alan Gumi. ¡Es falsa! Sí, pero es una buena falsificación. ¡Au! Y presentando a Otis en el papel de Otis el perro. ¡Abróchate el cinturón! ¡Abrón! La máscara 2. ¡Abrón!